Ahora vamos a leer la palabra mapa, mapa, porque recuerdan que hoy estamos repasando la fonética. Estamos combinando las sílabas, combinándolas. Entonces vamos a ver cómo combinamos las sílabas en la palabra mapa, mapa. Comenzamos con la primera letra, que es la M, y dice M, la combinamos con la A y dice M, M, es la primera sílaba en la palabra mapa. Ahora vamos a ver la segunda sílaba de la palabra mapa, p, p, con la A, p, a, pa, pa. La sílaba dice pa, si tenemos la P y le agregamos la A, la combinamos, ahora dice pa. Ahora vamos a juntar las dos sílabas juntas. Tenemos M y la combinamos con pa y dice mapa, mapa. La primera sílaba la combinamos con la segunda sílaba y ahora dice mapa, mapa. Muy bien, campeones.